¿Qué es saber que hay voto oculto y que hay personas que no les gusta dar información sobre lo que van a hacer? Entonces tenemos métodos todos imperfectos para esto. Tenemos métodos que consisten en conocer muy bien la historia, conocer las encuestas pasadas y conocer muy bien cuál es el ambiente electoral de la campaña electoral para tratar de hacer unas estimaciones educadas y basadas en ciencia, pero también tienen algo de arte sobre cómo extraer el voto oculto de las encuestas y cómo asignar o imputar información que no nos quieren dar a los ciudadanos sobre sus instituciones electorales.